Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio en Metro Exos, continuamos en el poblado donde lo dejamos en el último episodio Y bueno, he estado buscando un pelín por qué se me había bogeado la brújula, ya he visto por qué Se supone que el último tío que estaba allá arriba, que lo noqueamos, teníamos que haberle escuchado antes de noquearle Lo cual, pues bueno, si eso era importante, te podrían haber bloqueado que le noquearas hasta que no termine la conversación Pero bueno, espero que no sea importante, que simplemente la brújula se me haya quedado así, que no me marca bien Pero la idea es ir por aquí, que ya he visto el sitio, tenemos que bajar por el sitio este Ir a, en teoría, a la iglesia, que es donde está la niña del bosque que nos ha salvado al principio Así que bueno Bueno, sí, ahora la brújula marca bien, así que... Guay No sé con qué me he hecho daño, pero bueno Igual porque había una serpiente ahí, pero no entiendo cómo quiere que lo supiera No me puedo meter un botiquín, así que simplemente tenía que hacer la animación esa Pues bueno, no me deja correr, así que... Ahora sí Digo, a lo mejor estaba cerca, pero no Aquí hay un... Una cueva No creo que tenga que ir por aquí Pero tampoco me va a nadie Joder, que pesaban las serpientes Vale, ahora le cuesta un poco correr Con paciencia Vale, tenemos que ir para allá Creo que ya estamos cerca del reencuentro Vale, vamos a entrar La iglesia está ahí delante Nuestro amigo a lo mejor está por aquí también A ver si ha llegado Porque decían que se había escapado Antes que nosotros Y hay bandidos por aquí muertos Aquí tenemos que tocar a la puerta Ahí está el monstruo Ya esto en teoría no lo podríamos matar Que los otros le han pegado una paliza Y no han podido con él Me imagino que tendría que esquivarle Joder Justo cuando le voy a disparar Me empiezo a atacar Vale, por ahí ya no podemos entrar Pues igual sí que lo tengo que matar Tío No tengo que aprovechar de las piedras estas Corre, corre Sí, hombre Y ahora las atoráis a todas ¿No? Corre por tu... Venga, tío O sea, no se lo puedo esquivar Con lo grande que es esta zona Atraviesa todo el puño Te lo he visto La brújula me imagino que marca la puerta Pero no creo que pueda hacer nada ahí Ah, vale, escapar O sea, lo tenía que alejar simplemente De toda la munición que he gastado Para nada Venga, hasta luego Seguro que luego volvemos a ver a nuestro amigo Vale, señor del bosque Se supone que a ellos sí que los escuchamos Pero ellos a nosotros no Los del tren Vale, vamos a fabricar botiquines Escopera también Nos dan un trofeo, gracias Vamos a limpiar Las armas Que si no lo hago pierden daño Así que es interesante hacerlo Vale A ver si vamos consiguiendo más recursos Que últimamente estoy gastando un montón En las zonas Por aquí tenemos algo Vale, nos dan de herramientas Un montón ¿Qué se supone que hace eso? Me ponía el símbolo como la mochila Pero no me pone nada especial, ¿no? No puedo llevar más munición Y por aquí no me lo pone Pues vale Vamos a continuar Niño del bosque Pero sí parece bastante mayor ¿Pero si la presa está lejísimos? En la sesión del consejo de hoy Los piratas decidieron atacar vuestro tren Pero no tenían derecho a convocarla Sin estar yo presente Como siempre tengo que ir a encargarme de esto Pero tengo un par de minutos para darte indicaciones Necesitas un bote para ir a la presa Y los piratas tienen todos los botes En el campamento del pantano No les gusta compartir Pero ese no es motivo para atacar Nadie quiere un derramamiento de sangre Así que no te acerques a ellos Coge la carretera hasta la barricada Baja al pantano y busca el muelle Aquí cogimos el bote a Leosha y yo Que el profesor me perdone Quedan algunos, pero ten cuidado Bueno intruso, cuídate Y no hagas que me arrepienta de haberos ayudado Saluda a Leosha de mi parte Yo me voy a quedar un rato Vale, me deja sentarme aquí Pero... ¿Para qué? No hay ningún recurso que cogerle Así que... ¿Has decidido descansar un poco antes del viaje? Buena idea Nos podríamos quedar a hablar con ella Pero... ¿Para qué? Por aquí no hay ninguna escala para bajar La he visto por el otro lado Porque como haga eso me voy a matar Venga, siga hablando sola Vale Pues tendríamos que ir por la carretera hasta el muelle Que en teoría me imagino que es por aquí Bueno, la carretera aparece por arriba No por aquí abajo Y según marca la flecha, sí Por aquí Vale Tengo que llegar al muelle Que se supone que es donde están los botes Y ahí coger uno Para llegar hasta la presa Vale Aquí tenemos la carretera entonces Y me pone que siga todo recto por aquí Me supongo Aquí habrán piratas Tiene pinta Vale Puedo subir por aquí A lo mejor me he cruzado con ellos sin querer Pero... Que se aparten de mi camino De verdad no le he dado a ese Yo también he cogido munición, ¿eh? Porque desde luego esto está siendo lamentable Bueno, tenemos que ir por aquí Vamos a correr porque me están apuntando varios Con esos puñetazos Por mucho que digan que no mueren Me extraña mucho Pobre que tengo que ir por ahí Mira, aquí tenemos un AK bastante bien Vamos a pirarla No me gusta mucho La mira que tiene Pero bueno Tengo un montón de piratas detrás Lo pone que es por aquí Me imagino que hay que subir Desde luego que estoy dando una paliza Pues no sé Me he marcado por aquí Vamos a continuar No sé si habrá escaleras para subir por aquí Creo que no Ah, vale Aquí hay una palanca Sin marcar ni nada ¿Para qué? Me imagino que el bote está abajo, ¿no? Porque saltada al agua como que no Ah, vale No es aquí Joder Estaba bastante seguro que sería aquí Pero no No veo ningún bote Es que parece que me marque por aquí Pero Pero no No sé si por fuera No se supone que está el bote Pero yo no lo veo Todo esto parece agua Y así es el pantano O sea, si me tira ahí palmo seguro Pues aquí pone que hay un arma Ahí Pues igual el bote estaba en la parte de atrás Donde estaban todos los otros enemigos Puede que sea eso Vamos para allá Creo que era por aquí Va, sí Está ahí abajo O sea, lo que tenía que hacer ahí Era abrir la puerta Vale Si quiere girar el bote Que cuesta un montón girar O sea, si me choco contra algo Recordad Que fue el tercer episodio Cuando cogí el bote por primera vez Por aquí no tiene pinta que sea Era por la izquierda ¿No? No, no ¿Por dónde mierdas es? ¿Que no hay salida? Esto es una red de activa Pero se suponía que esto estaba Limpia la zona Que para algo hemos venido A ver, por atrás No había ningún camino Joder, de verdad Ya de vuelta quedará rascado Esto Esto No sé Es para flipar O que tengo que ir a pie Hasta la presa Desde aquí Pero entonces El bote De verdad Solo lo necesitaba Para Venir hasta esta orilla Pues parece Pues si, si Es zona radioactiva Contaminada Como la queráis llamar Pero Lo de que esto Era una zona limpia Se lo están pasando Por el forro ¿No? Directamente La lógica De la historia Creo que tenemos Que entrar aquí Intento cogerlo de lejos Pero como que no Me marca que tengo Que ir por ahí Vamos a hacerle caso A la brújula Cuidado con eso Vale Y entrar por aquí ¿Qué me marca aquí? Si se puede saber Ah, vale El cuadro Digo, cada vez que me acerco Me marca para atrás No va Aquí sé que me podría poner Las cafas De visión nocturna Que para ello Necesito Me ha cambiado El filtro Y tengo que hacer esto Lo malo De llevar las gafas De visión nocturna Es que no veo La brújula O sea Es un poco absurdo Vale Dicen que disparando Estoy atrayendo A unos monstruos Pero como narices Saben que abajo Está disparando Alguien Bueno Se supone que tenía Que darle a la corriente Pero no va Igual es porque Le he dado dos veces Al interruptor Es que pone Que se no va Esto está cerrado De dentro Y donde me marca Que tengo que ir No funciona Me podrían marcar Como arreglarlo En vez de estar así Con una brújula De mierda Que no sirve Para nada Es que de verdad Ya me tocan Las narices ¿Eh? ¿Para qué me pones Una brújula Si no sirve de nada? Que me lo explique Porque clarísimamente Marca esto Pero vamos Clarísimamente ¿Para qué? No entiendo por qué mierdas me vienen a estos bichos ahora Ah, vale, me han roto la báscara Pues no sé, se supone que tengo que ir por fuera Con todos los monstruos que hay aquí Tiene pinta Entonces lo de dentro, ¿por qué me lo he marcado? Igual lo tengo que arreglar por aquí Y ahora volver dentro O sea que... vale Me obligan entonces a... A dar la vueltecita con los bichos estos Si es que voy a sudar de ellos, os estoy gastando una en munición Con estos capullos Tío, no Tengo que ir saltando todo el rato para que si no se me huea Creo que ahora me marca Que vuelva donde antes Pero me marca que vuelva así siempre En vez de por dentro Miren, miren, la brújula Es que parece de coña la brújula Así de claro Me vienen bichos Un montón Vamos a irnos rápido Que ahora sí que puedo utilizar esto en teoría Que se supone que es un ascensor, ¿no? Pues bueno Y pone que por aquí hay un almirante o algo así Que es el que estaba diciendo que no disparásemos Bueno, a ver que nos cuenta Porque a este no le podemos hacer nada Está haciendo como que habla el pájaro cuando habla él Está loco Lo que estaba diciendo Ah, el bandido Estás aquí Lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de piratas están muertos ¿Me equivoco? No hace falta que respondas Todo el mundo sabe que nunca me equivoco Que les den Quizá deberíamos ser hospitalarios con él, almirante Es un invitado Aunque también es un bandido Buena idea Siéntate, bandido Tomemos un té Seguro que nunca has probado nada igual Yo mismo lo he recolectado, secado Venga, vamos a aceptar Esta panza de inútiles no me ayuda a nada Al menos tampoco comen mucho ¿Verdad, muchachos? Se tiene un cadáver con una guitarra aquí Y el otro también está muerto Callad de una vez Montáis más jaleo que los acuas al sol No dejáis hablar a nuestro invitado ¡Qué falta de respeto! Ignóralos A lo nuestro Bueno, no pienso beber eso, la verdad No me fío Las ratas quisquillosas no se lo beben Radiación, radiación A la mierda la radiación Fíjate en nosotros Estamos sanos como Robles Gracias por venir Mis muchachos están encantados Aquí estamos aislados Y no tenemos con quién hablar Se han olvidado de nosotros Hasta Roman nos ha olvidado Pero nos va a contar algo Nosotros cuando levantamos la base Los chicos se acuerdan ¿Y tú? Sí, estuvo aquí Me acuerdo Todos nos acordamos Eso es, muchachos Vosotros os acordáis Pero esos cabrones se han olvidado Y el resto de ratas rastreras también Se han olvidado de que nos jugamos la vida Para protegerlos Eran tan felices al principio Gritaban Mataremos a todos los bandidos Los pioneros son unos cobardes El profesor El profesor se equivoca Debemos atacar Va, o sea que A los piratas entonces no les gusta Lo del profesor Sí, así es Se desgañitaban gritando Pues mucho que antes nos han dicho los contrarios Porque parecía que los piratas Seguían las órdenes del profesor Mis chicos Se acuerdan ¿Y esos? No Siempre podías contar con ellos Si querías que alguien gritase E insultase a los pioneros Sí Pero cuando las cosas se pusieron feas Y los aquas empezaron a atacar en multitud Cambiaron su cantinela Oh, radiación Oh, es peligroso Oh, las chicas dicen que el profesor dijo que tenemos que salir Luchar contra los aquas no es tan divertido como colgar a los bandidos de los postes Puedes robar a los bandidos al matarlos Pero los mutantes no tienen mucho que merezca la pena ¿A quién le importa si se comen el valle entero? Ratas miserables Eso es lo que son Y ya está Vale, entonces este Aunque a esas ratas les da igual a quién escuchar Ya sea el profesor o las chicas Con tal de tener una excusa para acobardarse Vale, vale, ya nos está quedando claro que el almirante El almirante este Se le fueron los piratas cuando empezaron a ver la radiación aquí Decían que era mala Y se fueron con el profesor Y a este no le gustó Que se pirasen Pues tiene pinta que me tengo que sentar otra vez, ¿no? Y seguir escuchándole Hasta los pioneros tienen más agallas que esos gusanos La brújula me marca esto, vamos Vino hasta la presa Iban a cruzar por los túneles Para luego pasar por el embalse como aventureros No sé si lo lograron Pero no tenían miedo de la radiación Eso está claro La única persona De entre toda esa banda Que aún tiene un par Es Olga Nos visitaba a menudo Y siempre machacaba a esos cobardes En las sesiones del consejo Y una mierda nos visitaba Te visitaba a ti Sí, claro A mí Si no fuese por mi lesión de columna Olga y yo habríamos cambiado las cosas en el valle Pero ahora ¿Quién quiere a un lisiado? ¡El diablo con ella! Una mujer en un barco da mala suerte Nosotros seguimos a tu lado Sí Mis muchachos se quedaron aquí Aunque me costó un poco convencerlos Hasta vosotros ibais a abandonar a vuestro viejo amigo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No, almirante! ¡Jamás haríamos algo así! Sí, sí Eso díselo al chico nuevo Que parece ser todo oídos Pero yo os conozco como la palma de mi mano Y sé que ibais a abandonarme Y si ese día No hubiese preparado el té Especialmente fuerte Os habríais ido El té especialmente fuerte Significa El envenenado, ¿no? Cuidado con la guitarra De verdad Tengo que aguantar toda la chapa a este pavo Porque ya me está cansando un poco Quiere que toque la guitarra No la va a tocar Vale, ahora nos deja tocarlo a nosotros A ver, a lo mejor Tenía que aguantar toda la chapa hasta tocar la guitarra Y después me deja pirarme Pero, joder También cura todas las enfermedades Y soluciona los problemas maritales Ja, 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 ja Al olor hay que acostumbrarse Pero a mí me encanta Ahora hasta que no termine la canción No puedo quitarla Así que nada Hablando de lo bueno que está su té No se puede La carta esa la estáis viendo, ¿no? No me había fijado Pues bueno Y ahora desaparece El té está muy bueno Aunque Le da sueño Bandido Te voy a decir una cosa Quédate aquí con nosotros Te lo pasarás bien Podemos hablar Comer y beber Todo lo que queramos Mañana te buscaremos un catre Se va a dormir, ¿no? Me imagino ahora Vale, cinco en punto Nada, nos podemos pirar Nos sigue marcando ahí Pero ya no me deja sentarme, claro Pero tenía que ser por aquí dentro Ya no, no entiendo por dónde es Porque es que no hay ninguna salida Aparte de la puerta Pero qué cojones ¿Por qué me hacen estas cosas? Aquí Y se caen las escaleras estas De verdad Que rebuscaos que son Te podrían poner alguna marquita En las cuerdas O algo Para saber qué es lo que tienes que hacer No dejarte en plan Búscalo y ya está De verdad Lo hace muy mal Este juego En eso, ¿eh? Vale Vale, creo que es por ahí Pero por aquí había algo Para coger, ¿no? No Pues sí Sí Eso Vale Y por aquí puedo salir Vale Vale, ya tienen el nombre Del medicamento Que necesitaremos para Ana Es por aquí, ¿verdad? Por arriba tiene pinta Y ahora se supone Que pasa el Es que las nubes Parecía que se habían vuelto locas Por la sombra esa Por aquí no puedo ir Vale Me marca para el otro lado Guay, guay Por aquí arriba Pero puedo pasar por encima, ¿no? O sea Tío, ¿para qué me voy a agachar? Vale El monstruo está ahí arriba Y tengo que pasar por la cueva ¡Qué casualidad! ¿De dónde cojones Ha salido la araña esta? Si no había ni entrado En la cueva aún Ni había ninguna telaraña Vale Pero hay arañas gigantes Otra vez No sé si me venda por la espalda Pero no se puede cerrar la puerta Me debería de poner la... La mascarilla La máscara de gas Vale No sé por qué se me ha quedado la luz Esta así en... Como en verde No lo entiendo Tengo que recargar la... La linterna ¿No nos recarga? No quiere ¿Por qué? ¿Por qué? Se me ha quedado bugueado Y no se ve una mierda Oye, pues nada Reiniciar el juego Y en el próximo episodio Continuamos Porque vamos Solo veo que he subido por aquí Pero vamos Es que si continúo Me voy a matar Y se me ha bugueado Pero esto Es para flipar Lo que no me pasa a mí Con este juego ¡Qué ridículo, macho! En fin Porque quitar la mascarilla O sea, la mascarilla Tampoco sirve a nada ¿Ves? Ya no me deja ni poner la luz Se me ha quedado bugueado Abajo a la izquierda Ahora se me queda así Se supone que llevo En fin No sé qué más añadir Vaya mierda Dejo... Ahora sí que no veo nada Ahora sí que veo Y se supone que hay una puerta Pero a partir de ahí No veo nada ¡Joder! No sé si está hecho a propósito Bueno Lo dicho Si dejáis like en el vídeo Os agradezco mucho Y hasta la próxima